¿Se complicará o no, Ladislao? ¿Sí o no? Voy a apostar por el sí. ¿Pero quién ha dicho que el fiscal solo tiene que acusar? ¿Dónde está eso? ¿Qué norma dice que el fiscal solamente puede acusar? Frente a la opinión de Jesús María Silva, yo mantengo que en este caso no podemos equiparar lo que se juzgó en el año 2007 con lo que se está juzgando en la sala del caso NOS. Y por lo tanto, bueno, de alguna manera anticipo que no es una decisión sencilla de tomar mañana mismo por la mañana. Estamos ante un caso excepcional, estamos ante una situación que requiere de un despliegue policial sin parangón en ningún otro asunto que se haya llevado a la Audiencia Provincial de Palma. Sinceramente creo que ahí se ha cometido el único error. Estoy convencido de que el juicio va a seguir el trámite normal de un juicio.